Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Titanfall Vamos a ver Pongo esto Como veis he cambiado el color del piloto Mola Esta la jugamos ya a la beta A ver que tal se da Que cabrón, se ha escapado A un toque Si me habéis visto Las armas Anti-Titan No sirven para nada No sirven para nada No me vas a matar, mamón A ver donde salen los bancos ¿Has subido ya todo? Debe ser, ¿no? Tenía dinero, ¿eh? Enemiga Elimina Enemigos para tener Beneficios Banco cerrado Detectada una presa Perseguidla y eliminadla Otro Titan Otro Titan Otro Titan Pero este es el automático Como ha sido como la presa Subo de nivel Vale 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 Atención Ataque de múltiples pilotos enemigos Ataque de múltiples pilotos enemigos Atención Detecto graves daños en el armazón Payaso Acerté contigo De eso no hay duda Este piloto no sabía Con quién se las veía Llegan refuerzos De la flota remanente O sea No hay cinco Eh Mejor no cruzarse contigo Lucháis muy bien Tenemos una buena ventaja Seguid así Atención Hemos sufrido daños críticos sugiero buscar con la cura sufro daños grandes me va a caer bien me va a venir a mi esto me va a venir a mi esto me va a venir a mi vaya doble que me he cascado pero la que buena se la ha quitado la chepa madre mía estamos a tope detectada presa marcada abatidla no 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 va a salir por aquí hay que no 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 m no 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 es por ahora No veo nada raro Vale, pues mira, esto ha sido fácil Eso también te habrá que ir para allá No me jodas tú Esta es la que está aquí dentro que no puedes hacer de ninguna de las formas No, es la que está aquí dentro que no puedes hacer No, no, no puedes Cortadles la huida Fuerte Bueno, un 15... 700 puntos? 714 puntos, no sé Yo consigo muy pocos puntos, pero bueno Vamos a ver quién me han dado Si subo de nivel El nivel de titán, parece no No Buen trabajo Nivel de titán 4 Se me está diciendo bien el Ronin Bandera Bueno 27 créditos Bueno Mensajes, buzón Abrir regalo Bandera Que hay algunos que se mueven Personalizar A ver Titán Ronin Pintura No me gusta Ah, el arma Bueno Dirección Y esto es Una contaminada de humo eléctrico extra Eh Pues venga Vamos a echar otra Que hagan sido de minutillo Voy a subir una Otra de más El piloto Joder Nivel 11 Nivel 7 Vale No Vale Esto es un contador Accesorio Accesorio que no puedes ver Cazar con pesas Eso Planeta Esto yo creo que aquí me va a venir bien a Franco Fíjate No sé cómo me da Me la juego Me pongan a Franco Y Titán Seguimos con Errani Es la misma del 1 Esta por lo menos Eliminad tropas de la flota remanente Tome que venido muy arriba Llegan refuerzos de la flota remanente Aquí estoy un poco expuesto ¿No? ¡Ole! Primero ¡Seguís disparando! ¡Oh, mierda! Me ha pillado ese Obvio ¡Oh! Dos bajas, piloto ¡Qué dolor te tiene que dar eso! Pero que te tiene que joder ¡Veo el piloto! ¡Aquí! ¡Vienen fuertes enemigas! ¡Atentos! ¡Veo! ¡Estamos un piloto en la zona! ¡Qué hostia la ha pegado el titán! ¿Ese francazo? ¡Uh! ¡Aaah! ¡Saldé aquí! ¡Había otro arma! ¡Otro flanco! ¡Tonejero! ¡Oh! ¡Es que me ha tirado! ¡Una estrella de esa de mierda! ¡A que se mata el solo! ¡Una poca vida que tenía! ¡A que joder! ¡Sector ha despejado de la flota remanente! ¡Que aguanto! ¡Tiene que ir para otro lado! ¡Vamos a tener que cambiar... ...de estrategia, eh! ¡No voy a animitar, eh! ¡Aquí no puedo estar! ¡Joder! ¡A ver! ¡Fuego hoy! ¡Ah, bueno, por lo menos no te ponen las bajas que te han hecho! ¡Detectada una presa! ¡Perseguidla y eliminadla! ¡Vamos a probar la pipa! ¡Oh, pues no va tan mal! ¡Uy, qué momento más raro me ha hecho, ¿no? ¡Vale, esta es colega! ¡Eh! ¡Tía, porque se me creo un titán encima! ¡Tiene talento! ¡Dales una lección! ¡Quita! ¡Has masacrado ese, Toh! ¡Has masacrado! Tengo a alguien de abajo Lo bueno es probar Armas y esa mierda ¡Uuuh! ¡Uuuh, niño! ¡Qué dolor de cabeza! Tómate un gelocatil Mierda Preparad esto Es un poco flojo ¡Qué dolor! Eso tiene que escocer Que te cagas ¡Baja! ¡Hala! No saben con quién se les está Mi inspector ha despejado de la flota remanente ¡Joder! ¡Qué casualidad! Bueno, lo he depositado Bien Ni tan mal Me quedo sin titán ya, ¿no? Por lo que veo Tenéis que abatirla ¡Uuuh! Mira que si te cazo Mira que si te cazo ¡Uuuh! ¡Ese piloto no tiene nada que hacer! Me mola la Franco, ¿eh? Me mola Un poco lenta, pero me mola ¡Joder! ¡Qué estás arrasando! ¡Guay! Que me paren con la Franco Ah, ya ni me paren un chonazo Porcapulco, por hablar Si a mí me pasa Estaba cambiando ahí De a la Franco Eh, fallo Los están sacando ventaja ¡Concentración! Le he pegado un francazo, tú ¡Hola! ¡Vamón! Ahora vas y me matas otra vez Llegan refuerzos de la flota remanente Por lo que tengo de dinero ¿Qué opinión me estaba disparando? Sigue luchando, tu titán casi está A ver, casi hace más pupa esto Uff, si te caza eso ¡Para gondos! ¡Piloto enemigo! ¡10-31! ¡Percibенты! ¡Aquí están listos! Pídelo cuando quieras, piloto Joder Vámonos A ver Joder ¿En serio por la mierdecilla esa me han matado? No me jodas que me caiga un titan grande, vale Pero que me caiga eso que parece un poli móvil Buah Chaval Que hostia se ha llevado Le he dado, digo yo, joder Tan fuerte no disparo Hola tonto Es que encima El tío vaya de lata A ver Joder Joder No hay ni una tu Ahora Coño ¿Dónde están los enemigos tú? A ver Había visto uno No hay ni una tuya No hay ni una tuya No hay ni una tuya Esta la perdemos Esta la perdemos Tan claro, ¿no? Nos siempre ganaremos Será la próxima No hay ni una tuya No hay ni una tuya Te es tuyo No hay ni una tuya No hay ni una tuya Aquí ya La Franco Jodido, eh Bueno, con la Franco y todo 15 Así que nada, 26 minutillos Yo creo que está bien el nombre Así que nada, espero que os haya gustado La primera victoria, la segunda derrota Que se les va a hacer Así que nada, ya sabéis, like es gratis Suscribiros y nos vemos en el próximo Hasta la próxima